¿Qué es la biblioteca de Trelleu? Y me enganché con toda una parte así medio oscura, que me gustaba mucho, que me daba miedo. El terror. Claro, sí, sí, yo tendría que ponerle unos 10 años y ya leía esas cosas. Pero en la misma biblioteca esa descubrí, había una sección que descubrí después que estaba Asterix. Asterix y Luke y Luke. Y eso fue como un gran descubrimiento. Al mismo tiempo, me acuerdo que yo tenía... Mis viejos tenían unos amigos con los que iban a cenar, entonces me llevaban a mí. Y yo tengo una hermana, de más o menos mi misma edad. Y este matrimonio de amigos de mis viejos tenían tres hijas. Entonces iban y eran cuatro nenas y yo solo. Y yo me aburría mucho hasta que un día descubrí también que estos tipos tenían una biblioteca llena de mafaldas. Entonces, a partir de ese momento empecé a desear ir a esos lugares que antes odiaba ir, para leer las mafaldas. En mi casa no me compraba ni historietas ni de casualidad. Yo insistía en que me compraran y no me compraba. Mis viejos me parecían que eran una boludez. Entonces, entre la biblioteca y la casa de los Pérez Amat, así se llamaba esta gente, empecé a leer Asterix y Mafalda. Yo no me planteaba demasiado, como cualquier pibe, no te planteaba seriamente de qué ibas a laburar cuando seas grande. Cuando me lo empecé a plantear, sí, enseguida estaba como omnipresente. Yo tenía que laburar eso porque me pasaba lo mismo que con el fútbol. Yo no era bueno para ninguna otra cosa. Así que, mirá, mi viejo era contador, contador público. Mi vieja amada de casa y, a pesar de lo mal que suena todo eso, mi viejo era contador público pero tenía como un costado artístico. Le gustaba mucho la música, le gustaba mucho pintar, incluso pintaba. Le gustaba el teatro, tenía como un costado cultural que no lo había desarrollado él y que después lo desarrollamos. Mi hermana es directora de orquesta, yo soy dibujante, así que los dos hijos seguimos. Y mi viejo estaba feliz, que nosotros hiciéramos lo que él no había querido hacer. Mi vieja tenía un poco más de miedo, decía, no, se van a cagar de amo. Y mi viejo decía, no, lo que es lo que es. Así que no, la familia todo bien.